Hola, ¿qué tal? Yo soy Kali Cobblepot y bienvenidos a un video más de mi canal. Ya, por fin volví. No les aseguro que vuelva porque siempre les digo que voy a volver y por una cosa o otra no regreso y si regreso hago dos videos, me voy. Perdonen, es que han sido muchas cosas, pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo. De repente ya vi y ya son más de 80 seguidores y eso que no he subido nada en un mes. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores. He visto sus comentarios de que se me extraña y eso es bien lindo porque no pensaba que fuera así o que me fueran a extrañar, pero ya, aquí estoy. Tratando de volver, pero todavía no puedo asegurar nada. Sin embargo, el día de hoy tenía que hacer, pero hoy tenía que hacer este video porque es un tema que ya todos están hablando y que obviamente a mí me interesa y es algo que es muy importante, no solo para todo el mundo, sino para mí. Y en este caso es Lola Bonnie. Y es que como saben, hace unos días ya se lanzó el diseño de cómo se ve la nueva Lola Bonnie y hay muchos que están odiando. ¿Por qué no se ve tan sexy como antes? ¿Por qué no está tan piernona? ¿Por qué qué onda con su uniforme? ¿Por qué qué onda con cómo la dibujaron? ¿Por qué? Y para los conocedores supongo que saben de quién estoy vestida el día de hoy, ¿no? Soy Abril O'Neill, al menos en diseño. Y justamente por eso vamos a hablar de toda esta situación que ha ocurrido no solo con Lola Bonnie, con Abril O'Neill, con She-Ra, con infinidad de personajes que se imaginen y que se han hecho y que se van a seguir haciendo porque en los 80s o 90s estuvieron. Pero antes, retrocedamos a esa época todavía más anterior de los diseños sexy. Volvamos a 1950. Recordemos la historia de la mujer en esa época. Recordemos que existía la idea del ama de casa perfecta. Estamos en México, así que estamos justo abajito de Estados Unidos, así que obviamente tenían que llegar ciertas ideas o estamos más familiarizados con ellas. No es que aquí hayan llegado aquí. Era en la misma época, pero era una cultura muy diferente y obviamente un estilo de vida diferente. Sin embargo, vamos a hablar de esto que se conoce. La idea del ama de casa ideal de la familia americana. Obviamente la mujer tenía que estar en su casa atendiendo a los hijos, atendiéndose a ella, viéndose hermosa con vestidos largos, vestidos preciosos, todo eso. Bueno, para mí no es tan lejos, creo que en México sí hay alguna imagen que se tomó de un periódico de 1950 que era sobre la regla de etiqueta de la juventud queretana. Y eran ideas bastante similares a lo que estoy diciendo. Obviamente no se tenía que juntar con la seriedad si era niña de bien. Obviamente tenía que estar en su casa. Obviamente tenía que... O algo así. Esa era la idea de la mujer perfecta de esa época. Pero también existía el lado oscuro. Un lado oscuro que también podemos bajar incluso a 1920. Todavía más quizás si seguimos buscando. Pero... No. Quedémonos en... 50. Pero obviamente esa era la idea de la mujer buena. También existía la mujer mala. ¿Y a qué nos referimos con mala? A las chicas pin-up. Estas chicas pin-up, obviamente todas las identificamos porque eran imágenes bastante femeninas, sí. Pero también eran muy, muy sugestivas. Y en esa época llegaban al grado de lo sexy hasta lo vulgar. Personalmente no creo que se vean tan vulgares. Pero pues ya saben cómo era esa época y tomemos en cuenta el contraste anterior. Así que ahí está. La idea de la mujer buena y la idea de la mujer mala. Y ahora pasemos a la época de los 80s. La época donde empezaron a existir estas animaciones. No para verlas tanto, sino porque en verdad querían vender juguetes. Así que tenía que crearles una historia. Y con esto pues... Venderlos. Aquí los hombres eran fuertes, eran superhombres, eran G.I. Joe, eran Transformers podría decirse. Eran muchísimos personajes masculinos, pero también tenía que existir esta parte femenina. Muchas veces caracterizada como villana. Y obviamente tenemos que poner a la villana como la chica sexy. Como si ser sexy fuera sinónimo de ser una mujer mala. Y justamente a eso vamos. Pero aquí obviamente se sigue manejando la postura de la mujer buena, la super heroína, la guerrera, la poderosa. Pero también estamos viendo a esta chica que obviamente tiene que ser mucho más sexy, mucho más seductora para hacer este ejemplo. Pero también eso no quiere decir que no hubiera super heroínas que no fueran tan sexys como las villanas. Solo que ocurría. Y ahora sí, vamos a el diseño de los 90. ¡Excellent! ¡Sí! En esta época ocurrió este personaje, esta película, que fue todo un bomb en esa época. Personalmente a mí no me gusta, pero hay gente a la que sí. Así que si les gusta está padre. Si no, no, recuerden que ya hay comentarios de hate en este canal. Pero, eh, no me gusta Space Jam. Lo acepto. Sin embargo, el personaje que más recuerdo de mi infancia y que más adoro de cuando era niña de los 2000 para abajo. Obviamente, porque después ocurrió otra cosa y que algún día voy a hablar. Pero antes ocurrió este suceso glorioso, que es el personaje de Lola Bonnie. A mí me parecía, a mí me parecía hermoso. Digo, es una coneja. Su escopetito, su coletita. Era adorable. Y era una coneja. Y estaba hermosa. Por Dios. Y mi primer recuerdo de la infancia viene de los primeros tenis que yo alguna vez le pedí a mi papá y me los compró. Y eran estos tenis de lucecita de Lola Bonnie. Y me parecía hermosa. ¿En qué época, si tienen mi edad, 27 años, se hacían cosas por tratar de ser políticamente correcta? Pensando en Lola Bonnie a los 4 o 5 años. Por Dios, no. ¿Quién se acuerda de eso? Ya después crecimos, ya después descubrimos la sexualidad, ya después descubrimos un montón de cosas y ocurrió. Sin embargo, en esa época, ¿a quién me importaba si Lola Bonnie tenía unas piernotas y tenía una cinturita? Si estaba buena, si no estaba sexy, lo que sea. A nadie nos importaba. Y de repente ahorita ocurre el boom del hate a Lola Bonnie porque no está tan bonita, porque no está tan buenota como antes. ¿Quién lo pensaba? No, hace 5 años estuvo la serie remake de los Looney Tunes. ¿Por qué no le tiraron tanto hate? Existe Lola Bonnie ahí y se ve horrible. Perdón, Kristen Wiig, te amo, te amo y pronto veré la película donde sales de chita. Eres hermosa, perfecta, maravillosa, te adoro. Te amo, Kristen Wiig, pero... ¿Tú Lola Bonnie es horrible? No me gusta. Tal vez algunos sí, pero sinceramente me gusta que se vea bonita. Obviamente no estoy diciendo que se vea buena esta pierna, porque el problema es ese. El diseño, si lo ven, número uno, se ve todavía de muy mala calidad, todavía no se ve ni siquiera que así vaya a salir la película con esa calidad tan baja. Y número dos, ¿por qué no la chanjita ella? Así de fácil. Y sí, aceptémoslo. Existimos, porque yo lo admito. Personas que nos gusta lo furry. No para hacer cosas que no, realmente no quiero ir a una convención de furros, pero me encantan los diseños de furros. Pero no por eso estoy pensando en que tiene que verse buenota para que me convenza a mí. Ni siquiera es para ti, para lo que se está haciendo la película. ¿Crees que alguien pensó que le íbamos a ver los de los noventas? Por el amor de Dios, ¡ale Libram James! ¿Quién ha visto un partido actualmente de básquet? Y que lo vaya a ver por eso. ¿Alguien sabe quién es Libram James? Los que vemos deporte, sí. Pero los que crecimos con Michael Jordan sabemos que era Michael Jordan. ¿Actualmente quién pela Libram James? No es para nuestra generación esa película. Aceptémoslo, gets over it. Y si en esta generación prefirieron que el diseño de Lola fuera igual de adorable, pero con una ropa mucho más apropiada para jugar básquet, porque alguna vez han intentado jugar básquet con unos shortsitos así de apretados, no se puede crearme. Así que, simplemente la vamos a ver después de todo, ¿no? ¿Alguien se acuerda que salió Daniel Evito? No. ¿Alguien se acuerda del nombre de los villanos? No, lo único de lo que se quieren acordar es de Lola, Bonnie, buenota. Y recuerden que en esa película ella odiaba que le recordaran que era una buenota o una cara bonita. Así que, simplemente vamos a verla, seamos felices. Y, pues, si nos gusta Abril O'Neal o si les gusta la nueva Abril O'Neal, bienvenidos porque me encantan las dos. Eso sería todo por hoy. Yo soy Kali Cabalpot. Ah, y pronto dejaré esta cabina. Así las cosas, por eso tampoco he hecho tanto. He querido esperar un poco para decir eso, pero ya casi es tiempo. Espero hacer videos lo más pronto posible. Por lo pronto aquí está este para que no me olviden y como agradecimiento. Pero en lo que me instalo, en lo que encuentro o en lo que empiezo a diseñar el nuevo lugar donde vamos a estar grabando. Muchas gracias, sigan al pendiente y... Bye. Bye.